Ok señoras y señores, yo soy Luis Vargas, el rompe guitarra, sigan ahí con la rompediscoteca. No sabemos lo que hay, pero, y ahora que viene, una uña para Luis Vargas, yo tengo lo mejor que tú, donde están las mujeres solteras, las mujeres que vengan a buscar el auto que le va a decir, maldita loca, ¿ya? ¿Ya? ¿Esto se? Patrick. ¿Estás listo? Ok. Bueno amigos, les voy a dejar con el hombre de la bachata, con el máximo supremo de la bachata, Luis Vargas. Así que disfrútenlo, solamente que no te gasto. ¡Buenos! Gracias por ver el video.